Asombrados todavía por el maravilloso espectáculo que acabamos de vivir, quizá el mejor partido que se ha podido ver en la presente edición de la Copa de Europa. Son imágenes de la primera parte, recordarán que el Bayern de Múnich inició el partido con muchísima fuerza intentando de alguna manera salvar la gran diferencia que tenía ya en contra después del partido que jugó en su estadio olímpico hace 15 días. Pero pronto el Estrella Roja, que brillantísimamente se ha clasificado como finalista de la Copa de Europa, empezaba a dar sustos a la defensa germana. Aquí va a llegar el primer gol del partido. Será Mihailovic con su pierna izquierda el que sorprende a la barrera y a guardame Kaumann. De esta manera. El gesto de alegría del centrocampista yugoslavo. Que demostró tener un gran disparo en este tipo de golpes francos. La euforia desbordada. Que luego tendría que reprimirse en la segunda parte de los aficionados yugoslavos. Ahí vemos el tremendo despiste de Aumann. Que cubría justo la zona contraria por donde fue el balón. Aprovechó muy bien el hueco el jugador yugoslavo. Para, en teoría, encarrilar la eliminatoria. Pero las cosas se complicarían mucho en la segunda parte. Seguía jugando bien la Estrella Roja al contragolpe. Centro de Winnik. Remate de cabeza de Panze. Y la segura intervención ahora del portero germano. Prosinewski, el futuro jugador del Real Madrid. Observen que jugada de calidad. Y vean como ya en la parte superior de su pantalla. Ahí recibe Savicevic. Una de las grandes estrellas en la noche de hoy. Se va primero de Reuter, luego de Augenthaler. Dispara. Y el balón se le marcha alto cuando tanto Panzev como Winnik estaban en posición de remate para haber aprovechado esta jugada de gol. Gesto de desesperación en Savicevic que completó una grandísima actuación. De nuevo jugando Savicevic. Ahora para Winnik. Y el egoísmo de este impide que Panzev totalmente solo pudiera marcar el segundo gol. Eran los mejores minutos de la Estrella Roja. Todo parecía sentenciado. Dos goles a uno en el encuentro de ida. Y al término de los primeros 45 minutos el Estrella Roja vencía también por un gol a cero. Pero la segunda parte cambió absolutamente todo. Tras una jugada inicial de Panzev luchando con toda la defensa del Bayern de Múnich. El conjunto que entrena Jupp Heikens iba a sobreponerse a las circunstancias. Vean esta primera jugada con el remate de Wolfhard que pudo acabar en la red. Se confiaron los jugadores yugoslavos de un posible fuera de juego que no existía. Olafton arranca en posición correcta. Y a Wolfhard le llega la pelota no en muy buenas condiciones. Pero a pesar de Judith Akon a punto estuvo de sorprender. Seguía la presión del conjunto alemán. Tenía que conseguir al menos dos goles para forzar la prórroga. Y esta falta fue decisiva. Falta sobre Michael Laudrup. Lanza el capitano Huyenthaler. Y observen el lamentable fallo del guardameta Stojanovic. Quien se lamenta en el suelo. Era un gol decisivo que volvía a colocar en la eliminatoria al Bayern de Múnich. Klaus Haugenthaler, 35 años, capitán del Bayern. Sorprendía de esta manera al guardameta Stojanovic. Parece increíble que estos fallos se puedan cometer en una semifinal de Copa de Europa. Pero ocurren. En ese momento empate a uno. Se creció el Bayern de Múnich. Y desde ese momento asedio a la portería del Estrella Roja. Aquí hemos visto un remate de Strunk. Seguía la presión del conjunto alemán. Vemos jugar a Effenberg. Balón colgado. Otro fallo lamentable. Y el segundo gol del Bayern que igualaba la eliminatoria. Bender, el lateral izquierdo, se aprovechaba de un lamentable fallo. Concretamente de Marovic. El lateral izquierdo del Estrella Roja. Y marcaba el segundo gol para el Bayern de Múnich. Vean en la repetición como Marovic entrega ingenuamente la pelota a Bender. Este no perdona. Y con su pierna izquierda iguala la eliminatoria. En tan solo cinco minutos. En el 16 a Huyenthaler. El empate a uno. Y en el 21 este gol que vemos repetido por tercera vez. Gol de Bender. Desde ese momento el partido cobró en emoción. Uno y otro equipo buscaron la portería contraria. Un nuevo remate de Mijailovic. El autor del único tanto hasta el momento de la Estrella Roja. Que a punto estuvo de sorprender a Aumann. Quizá hemos visto los últimos 15 minutos más espectaculares de fútbol en Copas de Europa en la presente temporada. Ahora Spansev. Se revuelve Binnik. Y el remate algo desviado. La Estrella Roja buscaba sentenciar antes de la prórroga. Minutos dramáticos porque el gol de uno u otro equipo dejaba fuera al contrario. Pero por el momento la eliminatoria igualada. Lo que parecía imposible. Seguía presionando la Estrella Roja. Otra gran jugada de Savicevic. Falta cometida sobre la gran estrella yugoslava. Y ahora va a ser Robert Prosineski. Observen que gran remate de la gran estrella yugoslava. Llega Panshev. Y Efenberg muy oportuno. Consigue desviar para saque de esquina. Nuevo contragolpe de la Estrella Roja. Eran minutos, vuelvo a insistir, dramáticos donde las fuerzas andaban justas. La jugada perfecta. Panshev que manda el balón a las nubes. Las ocasiones se sucedían en una y otra portería. Ahora será el Bayern de Múnich. Michael Laudrup. Perdón, era Brian Laudrup el que controlaba la pelota. Walfar y el remate al palo. Faltaban dos minutos para acabar el partido. Y ese remate de Walfar podía haber sentenciado la eliminatoria en favor del Bayern de Múnich. Hubiera sido el 1-3. Y atención a esta jugada de Robert Prosineski. La inicia en su propio terreno de juego. Va a buscar el disparo. Finalmente se apoya. Por la derecha llega Binnik. El centro de Binnik. Y una vez más Panshev que no llega. Muy poco afortunado hoy el goleador. Y la jugada decisiva del encuentro. Minuto 45 cuando Klaus Augenthaler con muchísima mala fortuna envía el balón a su propia portería. Lamentable también el fallo de Aumann que ve venir la pelota pero no sabe cómo sacarla. Observen como Aumann rechaza el remate de Mihailovic. Y Aumann cuando parecía que iba a llegar bien a la pelota introduce el esférico en su propia portería. Estábamos casi en el tiempo de descuento y el Estrella Roja lograba el billete para la final de Bari. Una vez más este gol que pasará a la historia de las Copas de Europa. Increíble pero cierto. Al final Estrella Roja 2, Bayern de Múnich 2, clasificado para la gran final el campeón yugoslavo. Eran los últimos coletazos del Bayern buscando a la desesperada algo que ya no se podía producir. Al final del partido el Estrella Roja digno finalista de la Copa de Europa.